¡Hola, saludos chicos! Aquí estamos en la Plaza de Libertad, pues estamos con Yuma. Ustedes, suscriptores, Yuma es el tiempo a la hora de nuestro canal y es también quien apoya bastante a Kayy y a bastante gente de aquí de la Plaza de Libertad. Entonces, aquí les venimos a... Hola, suscriptores de la youtuber salvadoreña, ¿cómo están? Una vez más, Yuma se hace presente para dar su proyecto Yuma. Como ustedes saben, mi proyecto es para mujeres emprendedoras y hombres emprendedores. Así que esta vez te toca... Así que, este es mi proyecto para ti. Yo te agradezco mucho. Por favor, apoyémosla. Esta mujer se baja. Muchas gracias por estar ahí. Sonia, Rubén, Chancrepero que le dicen. Déjame ver a Vida allí. Otros más que nos siguen, muchas gracias. Erika, ¡Viva México! Así que, gracias, amor. Gracias, yo sé que... No, no es solo por eso, es porque en verdad te lo mereces. Mereces que estás ahí, tienes tu familia, solamente tú sabes cómo es el día a día de El Salvador. ¿Verdad? Así que, vamos, salvadoreños. No dejes de apoyar a la youtubera salvadoreños. Así que, y bueno, adelante con el proyecto Yuma. Gracias, El Salvador, les quiero. Gracias, chicas. Y gracias a Yuma también por esta lina de Dios. Gracias, mi amor. Gracias, Chancrepero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!